...de honor, Genaro Nájera ¡Fuera esa mulla que se enfuste! ...de honor, Genaro Nájera ...de honor, Genaro Nájera ...de honor, Genaro Nájera ...de honor, Genaro Nájera Que el calor que te cruza, que levante la mano como yo ¡Que se escuche esa bulla! ¡Que se escuche esa bulla! ¡Que se escuche! ¡Ey! 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 ¡Eso es un poco en todo! ¡Eso es un poco en todo! ¡Eso es un poco en todo! Bueno, que siéntanos, vamos a Juan Gallardo Al frente, al centro de la pista ¡Eso es un poco en todo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Vo, eh! a continuación tenemos a Diego Diego Ricardo al centro de la mesa al centro de la mesa y ahora vamos a presentar a la princesa de la noche y escuchan escuchan sensual un movimiento sensual un movimiento sexy un movimiento muy sexy y aquí se viene a chula chula con este baile que es una bomba para bailar en 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 una bomba y las mujeres nos bailan así 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 una mano en la cabeza una mano en la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura una mano en la cintura un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento Sensual Sensual Un movimiento Y a continuación, tenemos el baile de sorpresa. Bésanos. Este es el vaquero. Música Y báilale, con los elegantes de Pepe. Música 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 ¡Suscríbete!